Castilla-La Mancha tiene las vacunas suficientes para cubrir a toda la población infantil. Es el mensaje de tranquilidad que envía hoy el SESCAM después de las críticas vertidas por el Partido Popular en las que denuncian desabastecimiento y falta de dinero para pagar. Que Castilla-La Mancha tiene las vacunas suficientes para cubrir a toda la población infantil de este año y ya se está trabajando, como les he comentado antes, por los técnicos de la Dirección General y Provinciales para la adquisición de nuevas vacunas para el año que viene. Según el SESCAM, la denuncia del PP se basaría en una recomendación del Ministerio de Sanidad. Ante un desabastecimiento global de vacunas contra la tosferina, la prioridad serían las embarazadas. Después vendrían las vacunas de recuerdo a los niños de seis años. Para hacer la cohorte de los niños de seis años y la cohorte de las señoras embarazadas no tenemos bastante. Se calcula que hay unos 18.000 nacidos año, nos proporcionan 19.000. La recomendación del Ministerio fue pasar las vacunas de los niños de seis años a las señoras embarazadas que corría como se priorizaba en ese sentido. A día de hoy, asegura el SESCAM, hay almacenadas 25.000 dosis contra el papiloma humano en Castilla-La Mancha y 8.000 contra la tosferina.